Todos aquellos contenedores que llegan para ayudar a los discapacitados en Uruguay, hoy ya le pasan 100 contenedores por más de 30 millones de dólares que la gente de Uruguay que vive afuera manda para Uruguay, les ayuda. Yo creo que hay un porcentaje enorme de escuelas rurales que están ayudadas por otras asociaciones. Quiero agradecer a todos aquellos que piensan en las familias que están viviendo en Uruguay y mandan su ayuda para que puedan hacer sus compras o puedan vivir un poco mejor en el país. Quiero también agradecer a todos aquellos anónimos que por una razón y otra organizan cosas en sus países para recorrer Uruguay, haciendo actividades culturales. Quiero agradecer también a todos aquellos que por un espíritu solidario, cada vez que hay una actividad que no se conoce en Uruguay, nuevas desgracias climáticas que hacen que necesitamos ayudarlos porque hay problemas que no teníamos antes. Todo eso me hace pensar que los que estamos afuera somos de adentro también. Vivimos juntos y queremos hoy también pedirles cosas que estamos esperando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.